Buenos días, Ignacio, Ignacio Moreno. Ignacio es doctor en geografía por la Universidad de Zaragoza, investigador del Instituto Pirineoico de Ecología. Y quería empezar con una pregunta sobre nuestras montañas, las montañas del Pirineo. Desde tu punto de vista, ¿están sufriendo las consecuencias del cambio climático? ¿Puedes destacar en su caso alguna? Sí, sí, bueno, el Pirineo nos escapa a lo que está pasando en todo el planeta. Y de las consecuencias del cambio climático, vamos, si hay que destacar una clarísimamente, es el incremento de las temperaturas. Este ha sido muy notable, se estima más o menos que desde 1950 estamos en un calentamiento por encima de 1,2 grados, lo cual es muchísimo más que la media global. Y luego este cambio de temperaturas ha llevado a otras consecuencias, que una de ellas, y la más directa, es la disminución del manto de nieve, tanto en acumulación como en duración. Ver cambios en el manto de nieve a veces es complicado, porque son series muy regulares, varían mucho de un año para otro. Pero cuando utilizamos series largas, series que empiezan, pues por ejemplo, en los años 50 o 60 en el Pirineo, el descenso del manto de nieve es muy importante, y luego todo esto está afectando a otras cosas, pues desde los ciclos de vida de plantas y animales, la desaparición de los glaciares que estamos observando en nuestras montañas, o cambios muy importantes en la disponibilidad de agua. La verdad que te iba a preguntar sobre los escenarios de IPCC, y cómo valoras esas consecuencias futuras que plantean estos escenarios, pero en realidad este 1.2 de aumento de temperatura de nuestras montañas ya nos está llevando hacia un escenario relativamente pesimista. ¿Cómo valoras en todo caso estas consecuencias futuras según estos escenarios? Bueno, pues viendo los escenarios, que es una de las cosas que trabajamos, pues lo único que indican es una intensificación de lo que ha venido pasando hasta ahora. Sobre todo si nos centramos en el medio plazo, escenarios de 20-40 años, prácticamente todos los escenarios de emisión de gases de efecto invernadero nos están señalando un incremento térmico de alrededor de un grado más para la cordillera, que es muchísimo. Luego ya si nos vamos a escenarios a más largo plazo, ahí sí que las opciones que se tomen en cuanto a cuántos gases de efecto invernadero emitimos, ahí ya se empiezan a ver diferencias importantes. Pero bueno, por ejemplo, este grado, estudios que estamos haciendo, implica prácticamente la reducción de nieve natural, eso es importante matizarlo, de alrededor de un mes a una altura de unos 2.000 metros, o que la acumulación se podría reducir en otro 30%. Entonces, pues claro, sí que es otro descenso importante en la duración y acumulación de la nieve. Claro, esto me hace reflexionar y preguntarte sobre nuestro sector turístico en el Pirineo, que es muy relevante y sobre todo en algunos macizos en el invierno. ¿Se tiene que adaptar al cambio climático este turismo de invierno? Por supuesto que se tiene que adaptar el turismo de invierno y el de verano, porque también hay que recordar que el cambio climático, pues eso es un reto muy importante para las montañas, pero también es una oportunidad. Vamos a tener espacios más atractivos, en cierto modo, en un mundo más cálido, en el que cuando ya está pasando ahora años de mucho calor, la gente busca las temperaturas de las montañas. Y luego también estamos viendo que años que no hay demasiada nieve, pues la oferta turística se diversifica y puentes importantes que tradicionalmente son de turismo de nieve se convierten en puentes que son de turismo cultural, de hacer otro tipo de actividades deportivas, etc. Dicho esto, y siendo que los deportes, el turismo de invierno y el turismo de esquí es muy importante para la economía de la región, por supuesto que se tiene que adaptar y de hecho lleva muchos años adaptándose. Yo creo que recordando los principios que se podía ir a una estación de esquí, en mi caso, pues en los años 90 hasta ahora, pues el cambio tanto en capacidad de producir nieve artificial o cómo han mejorado las técnicas de pisado de nieve, pues son muy relevantes y de hecho muchísimos años de poca nieve han sido capaces de mantener unos niveles de esquiabilidad bastante buenos. Lo que pasa es que luego nos encontramos con años como por ejemplo este último, 2024, que realmente por mucho que se tenga y por mucho que se pueda hacer, pues ya cuando no hay nieve no hay nieve y cuando no hay temperaturas para producir nieve no se puede producir nieve. Entonces esto es una cuestión que nos tiene que hacer mucho reflexionar sobre el modelo que queremos seguir. Claro, esto me hace también pensar en cómo se plantea desde las estaciones de esquí la adaptación, que en muchos casos se limita casi exclusivamente a la innovación y a la innovación y la fabricación de nieve. ¿Esto crees que es un optimismo tecnológico? ¿Sólo tenemos que trabajar en la fabricación de nieve o hay otras medidas concretas de adaptación para el sector? O sea, yo creo que la implementación de técnicas que llaman de cultivo de nieve, o sea, tanto la generación de nieve como su mantenimiento, yo creo que es importante y ha sido muy importante, pero es verdad que por ejemplo en estos últimos días ha salido en las noticias que se va a hacer un esfuerzo muy grande realmente para ser capaces de hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Y yo personalmente creo que sí que aquí hay un optimismo excesivo en las tecnologías porque es muy sencillo, para que haya agua en estado de congelación tiene que haber temperaturas por debajo de cero grados. Incluso se puede llegar a producir cristales de hielo por un poquito por encima, pero ¿qué estamos haciendo en años como este, por ejemplo, en los que hemos tenido tranquilamente temperaturas de 12 y 13 grados en enero y en febrero, produciendo unos cristales de hielo que primero dan una nieve de una calidad bastante dudosa e incluso peligrosilla para esquiar y luego que realmente a lo largo de ese día se están fundiendo. Entonces yo creo que las tecnologías están ayudando mucho a mantener la esquiabilidad en las montañas y puede seguir haciéndolo porque tampoco todos los años del futuro van a ser como el 2024, pero está claro que con los escenarios que tenemos las probabilidades de que esto pase cada vez más a menudo, pues va a pasar. Entonces yo creo que sí que hay que cambiar un poco de modelo. También las estaciones están sabiendo el diversificar un poco su oferta en algunos casos y pasando un poco del modelo de estación de esquí a estación de montaña, ofertando otro tipo de actividades o incluso que el hecho de ir un fin de semana a esquiar, el esquí sea una pequeña parte del ingreso que va a recibir la estación, pues haciendo una oferta hostelera de calidad, cuestiones, o sea, iniciativas de ocio que tienen mucho éxito en algunos casos, etcétera. Pero luego también respecto a este tipo de adaptación de diversificar actividades, yo creo que tampoco nos podemos engañar demasiado porque al final el hacer un espacio de montaña esquiable requiere un impacto en el paisaje muy fuerte. Y luego, aquí ya no te hablo como investigador, sino como persona que le gustan las actividades de montaña y la montaña. Yo realmente, si hay nieve, voy a esquiar a las estaciones de esquí, pero si quiero hacer otro tipo de actividades, busco espacios con un valor paisajístico y ambiental más fuerte. Entonces, creo que sí que también hay un margen para ofertar más cosas, pero también siendo consciente que las actuaciones que hacemos sobre el paisaje va a tener un impacto sobre la demanda turística. Teniendo en cuenta lo que comentabas, en nuestro entorno, en el Pirineo, en los Alpes, Francia, por ejemplo, está planteándose que no se puedan facilitar ayudas públicas a instalaciones que no hayan realizado un plan de adaptación. En España no es habitual desarrollar este tipo de actividades. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que es necesario trabajar desde la investigación en medidas más concretas y en planes que sean obligatorios para poder realizar determinadas actuaciones en la montaña? Sí, sí. Por supuesto, yo creo que es un paso fundamental de cara a la adaptación de estos espacios el hacer planes realistas. Y aquí también va un poco asociado que habría que tener muchísimo cuidado con quién y cómo se hacen los estudios de viabilidad tanto ambiental como económica como de disponibilidad de recursos nieve, nieve natural, nieve artificial, en el futuro. Porque lo que está claro es que cuando se está utilizando dinero público realmente lo que hay que estar seguro es que lo que se invierte primero no daña el medio ambiente, eso es una cosa obvia, pero luego también que ese dinero va a tener un retorno social y no va a ser un parche que puede durar un poco de tiempo y que luego se quede poco útil. Por eso no es decir que no se pueda apoyar según qué tipo de medidas, pero yo creo que sí que tienen que estar basados en datos científicos de muchísimos sectores, desde el sector económico al sector de las ciencias naturales, pues eso, para ver con el clima que esperamos qué es lo que puede pasar y si lo que se quiere instalar o no puede tener sentido en el futuro. Yo creo que son elementos muy importantes. Desde tu experiencia, para terminar, desde tu experiencia como investigador, sabemos, conocemos tu labor vinculado a los glaciares tanto en el Pirineo como en otros lugares del planeta. ¿Cómo ves este futuro de la nieve, de las montañas, del hielo en nuestras montañas? Pues, desde luego, muchísimo peor que el del esquí. Yo tengo claro que el esquí, dentro de que estamos yendo hacia unas condiciones adversas, va a haber años que se va a poder esquiar y va a haber nieve de unas formas o de otras. En cambio, por ejemplo, nuestros glaciares están completamente condenados. Viendo los últimos dos años, que han sido bastante extremos, uno por falta de nieve, otro por temperaturas muy altas, las pérdidas que hemos tenido de hielo han superado absolutamente todas nuestras expectativas y cuando hace tres o cuatro años nos preguntabais cuánto tiempo van a durar los glaciares del Pirineo, pues siempre intentábamos decir 30 o 50 años. Pero es que realmente ahora, con la información que tenemos de cuánto hielo queda en el Pirineo y cuánto se puede llegar a perder un año, malo como los últimos que tenemos, es una cuestión de poquitos años el tener unas montañas sin glaciares, que es una pena porque es un patrimonio paisajístico para los que nos gusta el Pirineo muy importante. Muy bien, Nacho, pues para terminar, simplemente te animo a que nos dates un titular, una última reflexión, tuya es la cámara. Bueno, pues, no, yo más que nada una pequeña recopilación y sobre todo una aclaración, que el decir que el cambio climático va a afectar a la esquiabilidad del Pirineo no es estar en contra del esquí, porque de hecho, pues eso, yo con sus limitaciones y con sus cosas, pues también me gusta, pero es un hecho al que nos enfrentamos y que es eso, y que el hecho de adaptarnos es lo que nos puede permitir, no solamente a las estaciones de esquí, sino a toda la gente, que es muchísima, que depende de él en las montañas, pues que pueda haber o una transición buena hacia otro tipo de actividades o poder prolongar las actividades. Y que desde luego tampoco dar un mensaje de no va a haber nieve para esquiar dentro de cinco años, va a haber años y espero que nos queden años todavía con mucha y buena nieve, pero que del año 2024 tenemos mucho que aprender porque han sido dos años, o sea, han sido dos meses, enero y febrero, completamente terribles para la práctica del esquí que ha arrasado a toda la temporada y que todos los modelos indican que esto va a suceder con más frecuencia y que eso lo tenemos que tener muy presente en las actividades que tenemos que tomar y que desde luego preservar espacios naturales de alto valor, yo creo que va a ser la gran fortaleza del Pirineo para tener éxito en el turismo. Entonces, que es un elemento que también se debería de tener en cuenta. Muy bien, pues muchísimas gracias Nacho por tus palabras y por esta última reflexión. Muchísimas gracias Pablo. Gracias. 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 Gracias.